Joel Noguera En un mundo en el mundo de la guerra de anti-cheats En un mundo en el que un millón de jugadores spenden dinero en juegos mientras jugando Es obvio que un mercado de prédio tenía que salir de eso En un mundo en el mundo de la guerra de anti-cheats fight an endless holly para ver quién será el último campeón de defensa Hola, gracias Bueno, mi nombre es Joel Noguera Esta es la primera vez hablando en la Echo Así que estoy muy contento y espero que la disfruten Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos de ustedes puede que les interese Es el mundo de los cheats y los anti-cheats Y para poder entender un poco este mundo Lo que tenemos que entender es primero Cómo funciona un anti-cheat Y cómo funciona un cheat Así podemos entender estos dos lados Y la sinergia entre estos dos componentes Después de eso vamos a empezar a ver Las técnicas que podrían existir para bypassar un anti-cheat Y los resultados que salió de todo esto Si son gamers o son de jugar juegos Sabrán que una de las primeras reglas es que no hay que cheatear Pero si vamos a hacerlo tratemos de que no nos agarren Eso no es lo que le pasó a este jugador de India Conocido como Forsaken Es un jugador de CSGO Allá esta situación que está viendo es un poco curiosa La persona que está atrás es el administrador de la competencia Que detectó un comportamiento raro en la computadora Y en el modo de juego del jugador Y decide acercarse para tomar control del teclado del mouse Y ver qué estaba sucediendo Y lo que el jugador intenta hacer es rápidamente quitarle las manos al administrador Para apretar, suprimir y tratar de borrar algunos archivos a último momento Esos eran los archivos que estaban un poco curiosos Porque a menos que haya estado escribiendo un poema O algún reporte durante la competencia Dudo que tener Word abierto sea una buena excusa Y si prestan atención a dos detalles Uno es la ubicación Y el otro es el que ni siquiera el ejecutable tiene un ícono Y vamos a ver que este tipo de detalles Cuando queremos pasar desapercibidos Si estamos chiteando es muy importante Y la idea principal de todo esto Es mostrarles que esto actualmente está afectando A un ambiente competitivo Donde hay mucho dinero en juego Hay jugadores profesionales que se les paga por jugar Por entrenar muchas horas al día Y este tipo de cosas está afectando muchísimo a ese negocio Entonces vamos a hablar un poco de lo primero Que el primer componente, los anti-cheats Hoy en día hay un montón de anti-cheats en el mercado Acá podrán ver algunos de los logos que existen Algunos son para algunos juegos particulares Otros se pueden integrar con cualquier juego Hoy vamos a estar hablando de tres principales Que son los de la primera columna El primero del ojo amarillo es Battlelight El segundo, el del inspector es Sign Code 3 Y el último es Easy Anti-Cheat El del osito azul ¿Qué es lo importante de estos anti-cheats? Es que van a tener un nivel de acceso muy privilegiado A lo que es la computadora Básicamente van a ser rootkits Donde van a tener un driver corriendo en kernel Que va a tomar control completamente de la computadora Y va a tener acceso a absolutamente todo lo que está sucediendo en el sistema ¿Sí? Y por qué de esta charla es que Acceder un poco a empezar a reversear este tipo de softwares Es bastante difícil Uno quiere abrir un debugger, quiere abrir algo Y directamente se cierra todo No te dejan abrir los procesos Entonces un poco entrar en este mundo es bastante complejo Y es por eso que todo el código Que todo lo que se estuvo haciendo Va a estar publicado en GitHub Para que el que quiera empezar a entender cómo es esto Y empezar a aprender Van a estar todas las técnicas programadas Y que existan ejemplos Ejemplos de cómo poder empezar a probar la seguridad En estos softwares Entonces, viendo un poco los números De la actualidad Estos son de hace un par de meses Que se publicaron De la cantidad de jugadores activos que hay por mes ¿Sí? No estamos hablando de instalaciones Imaginen la cantidad de personas Que están confiando en este tipo de softwares Para instalarlo en su computadora Cuando quieren jugar un juego ¿Sí? Imagínense Esto es solamente Algunos de los juegos más conocidos De estos cuatro anti-cheats ¿Sí? Hay muchísimos más Los números son muy grandes Entonces, estamos dándole mucho poder a un software Y hay que ver qué es lo que está sucediendo ahí adentro Para darle algunos ejemplos De algunos juegos que vamos a estar viendo Este vamos a estar viendo algunos ejemplos Es Black Desert Online Que usa Xign Code 3 El del inspector Igual que Lineage 2 Que probablemente muchos lo han jugado Son juegos que llevan muchísimo tiempo en el mercado Y son muy conocidos Después tenemos Apex Que fue realizado hace bastante poco A principios de este año Y usa lo que es el anti-cheat El Easy Anti-Cheat Junto con Fortnite Que es la competencia Y por último Alguno de los Un último caso Es el PUBG Que usa Battle.ly Y que también es un Battle Royale Bastante jugado últimamente Entonces, ahora que entendemos Qué tipo de anti-cheats hay O sea, cuáles hay en el mercado Y los juegos Tenemos que empezar a entender Cómo están formados estos anti-cheats ¿Sí? Cómo Cuales son los componentes Y cómo funcionan Primero que nada Vamos a tener un servidor Que va a estar en internet Que va a tener dos funcionalidades principales Una Va a ser mantener un Herbit Con todos los agentes Que estén corriendo En los distintos jugadores ¿Sí? La funcionalidad principal Es que si ese Herbit Se corta Significa que el servicio De anti-cheat No está corriendo completamente En la computadora del jugador ¿Sí? Entonces Al detectar eso Normalmente te cierran las conexiones De la sesión del juego Y no dejan jugar al jugador Si no está completamente Funcionando el anti-cheat Y por segundo Es recibir todas las alertas ¿Sí? Si hay algún comportamiento extraño Si hay alguien que se cree Que se está chiteando El agente va a reportar al servidor Y va a enviar toda la información Por ejemplo Si se detectó una DLL Se cargó en el juego Normalmente Son de dampear esa DLL Y mandar toda esa información Al servidor Para después analizarla Uno de los componentes Más principales Que va a tener Va a ser un driver Que va a estar corriendo En ring cero Este driver Va a ser bastante poderoso Porque les va a brindar Un montón de protecciones Que ya vamos a ver Que van a ser bastantes problemas Si uno quiere ver Cómo va a irsear Estos controles Uno de ellos Es lo que es El handle stripping O el accent control Si cuando uno quiere acceder A la memoria de un juego O de un proceso Necesita normalmente Obtener un handle El sistema operativo Tiene que autorizarnos A poder acceder A este proceso El problema es que Al tener un driver Los anti-cheats Van a estar Constantemente controlando Quienes son los que quieren Obtener acceso Al proceso del juego Y van a estar Controlando y rechazando Los accesos Si no son esperados Y entonces Si hay alguien que quiere Tratar de leer la memoria De un juego El anti-cheats Va a decir Quien es este proceso Va a realizar Todos los controles necesarios Y si no es lo que está esperando No va a permitirlo Después Van a hacer uso De lo que son Los callbacks de kernel Que esto les va a permitir A anti-cheats Registrar un montón De eventos Y notificaciones Si por ejemplo Se creó un nuevo fret En el sistema Se creó un nuevo proceso El anti-cheat Va a ser notificado Antes de que todo esto suceda Así pueden Por ejemplo Acceder a ese proceso Analizar lo que es El ejecutable Y ver si es un binario De Windows O qué es lo que está sucediendo Y así Poder empezar a escanear La memoria de ese proceso Y ver si puede ser Un programa malicioso Y después Vamos a tener Un montón de otros controles Algunos muy importantes Como analizar procesos Como ELSAS O CRSS Que vamos a ver Que son dos procesos Muy particulares De Windows Que los anti-cheats Van a estar controlando Bastante ¿Sí? Luego vamos a tener Un segundo componente Que va a ser una DLL Que va a estar corriendo Dentro del juego ¿Sí? Esta DLL va a estar Inyectada en el proceso Del juego Y va a estar brindando Como un control Una perspectiva interna De este control ¿Sí? Va a estar escaneando Todas las memorias De todas las regiones De memoria Que existen en el proceso Viendo que no se cree Ninguna región nueva Ejecutable ¿Sí? Pues eso significa Que haya un nuevo código Aparecido en el proceso Que no se creen Nuevos threads Que nadie se robe El control de un thread ¿Sí? Van a haber muchos controles Que van a estar haciendo Para ver que desde adentro No más raro O extraño suceda Normalmente Estas DLL Van a ser una principal Que va a empezar A desempaquetar Pequeñas DLL Que van a estar ofuscadas Y a veces paqueadas Con distintos packers Para poder hacer Mucho más difícil El reversing Y que no se entienda De una ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Sino que cueste Trabajo y tiempo Y por último Vamos a tener Un componente Que va a ser Otro proceso externo Que va a estar corriendo En user mode Y que este proceso Va a estar dando Una perspectiva externa De lo que está sucediendo En el sistema ¿Sí? Afuera del proceso De los juegos Lo que va a hacer Es por ejemplo Analizar todos los procesos Que están corriendo En ese momento Acceder a cada uno De esos procesos Escanear la memoria Buscar signatures Que estén blacklisteadas Con el objetivo De encontrar por ejemplo Si alguien está usando Un debugger Si se abrió Alguna tool De reversing Si hay algún cheat conocido Sí, constantemente Van generando signatures Y las van agregando A su base de datos Para tratar de ir baneando A toda la gente Que usa cheats Que son conocidos O que existen en el mercado Entonces Ahora que entendemos Básicamente ¿Cómo es un anti-cheat La estructura? Tenemos que entender ¿Cómo sería un cheat? Para así saber ¿Qué es lo que necesita hacer? Y ¿Qué necesitamos hacer Para bypassar un anti-cheat? ¿Sí? ¿Qué controles Necesitaríamos evitar Que nos atrapen? Entonces Si ustedes han jugado Muy probablemente Se han encontrado En la situación En la que Tienen una persona Que siempre les dispara En la cabeza Que pasa corriendo A toda velocidad Por el mapa Y que dicen Acá hay algo raro Esto no puede estar pasando ¿Sí? Entonces Tenemos que entender Un poco ¿Qué tipo de anti-cheats Hay? Cheats Perdón Esto va a depender Una forma de clasificarlos Es cómo interactúan Con el proceso del juego Uno puede ser interno Cuando hablamos de interno Va a ser una DLL Que se va a inyectar En el proceso Esta DLL Obviamente va a ser Mucho mejor performante Porque ya tiene Acceso directo A la memoria del juego Si se hace bien Es bastante más complejo Detectar Ya que hay muchísimas técnicas Para inyectar DLL Si podemos O mapearlas manualmente Que sería alocar Un pequeño shellcode Y después lodear Todas las funcionalidades Que nosotros necesitamos A mano de nuestra DLL Y si se hace bien Eso es bastante difícil De detectar Y los anti-cheats Tienen bastante problema Y tienen un montón De controles Para tratar De encontrar esos casos Y cuando hablamos De external Vamos a hablarnos De otro proceso Externo Que va a estar corriendo Simultáneamente Con el juego Y que va a estar Manipulando Interactuando Con la memoria del juego Para así poder Saber qué es lo que Sucede en el juego Y alterar El comportamiento normal Cada uno De estos tienen Sus ventajas Y sus desventajas Este es un poco Más lento el externo Y también a veces Es un poco más fácil De detectar Ya que es otro proceso Que está ahí Y si no es un proceso Windows Se le pueden hacer Un montón de controles Para detectar Qué es lo que está sucediendo Ya vamos a ver Algunos casos Importantes De eso Otra forma De clasificarlos Es por el objetivo Acá Lo que están viendo Son los aimbots Aimbots van a Asistir en lo que es La puntería De un jugador Para los shooters Y Para Qué es lo que Necesitaría hacer Un aimbot Para poder hacer esto Es por ejemplo Leer memoria Porque necesitamos saber Dónde está nuestro personaje Dónde están los enemigos Y también Vamos a necesitar Manipular la memoria Y escribir esa memoria Porque necesitamos Modificar a dónde Está apuntando Por ejemplo La mira Para poder Corregirla Y que apunta la cabeza Entonces ahí tenemos Dos funcionalidades Que necesitaría tener Un cheat Otra clasificación Pueden ser los Wallhack O los ESP Que es Extra Sensory Perception Estos Cheats Lo que van a hacer Es brindarnos Información adicional Que el juego No nos da Por ejemplo Los wallhack Nos van a revelar Los enemigos Atrás de la pared Nos van a crear Por ejemplo Un radar Para que sepamos En dónde está En el mapa Toda la gente Y además Por ahí Nos pueden agregar Información Como pueden ver Ahí De dónde hay objetos Qué objetos son Entonces Que nos den Una información Y un valor Que el juego No nos da Este tipo De cheats Lo que van a necesitar Es también Leer Y escribir En memoria Porque claramente Van a necesitar Saber dónde están Los objetos Dónde están Los enemigos Pero también Muy probablemente Van a necesitar También correr Código En el contexto Del juego Y esto ¿Por qué? Es porque Si nosotros Necesitamos Por ejemplo Pintar los enemigos De rojo O reverarlos Atrás de una pared Necesitamos Editar Cómo se está Renderizando Un juego Y para hacer eso Nos tenemos que meter En el proceso De renderizado En el proceso De renderizado Del juego Entonces Eso se usa Para hookear Las funciones De por ejemplo De DirectX Cuando está haciendo Un rendering De cada frame Y para hacer eso Vamos a necesitar Manipular El proceso De renderizado Esperen que le saco El cartelito Los updates Y para darles Un ejemplo De esto Por ejemplo Acá tenemos Un caso De un streamer Que fue baneado No porque se haya visto En su pantalla En algo que estaba pasando Sino porque en sus lentes Se reflejan Los enemigos de rojo Si prestan atención Ahí Se van a ver Que los modelos De los enemigos En el counter Los estaban viendo De rojo Aún cuando estaban Atrás de la pared ¿Y qué pasó? Alguien de la audiencia Vio justo Le miró los lentes Vio esto Y lo banean Por estar usando cheats Entonces Para que vean Que esto No es solo nosotros En nuestra casa Jugando Y que nos encontramos Con una persona Que está cheateando Sino que está afectando A un negocio Y un mercado muy grande Con mucho dinero Y por último Vamos a tener Estos tipos de cheats Que van a brindarnos Cualquier funcionalidad Que el juego no nos dé Correr más rápido Volar Teletransportarnos Tener vida infinita Lo que se les ocurra Van a tratar de brindarlo Si es posible Y si el juego lo permite Entonces Van a también Necesitar interactuar Con la memoria E ir manipulando El juego Entonces Ahora que entendemos Las dos partes Es cómo Llegamos acá Cómo llegué Cómo empecé Con todo esto Más o menos A fines del año pasado Con Lautaro Fahín Y Emiliano del Peor Empezamos Dijimos Queremos reverser un cheat Queremos ver Cómo funciona un cheat Y empezamos a pensar En qué juego Y qué podíamos hacer Entonces elegimos El Inage 2 Lo habíamos jugado Cuando éramos más chicos Y dijimos Bueno, es un buen juego Y notamos Que había un cheat Que estaba hecho Por una persona en Rusia Que básicamente Era muy usado En el mercado Bypaseaba Todos los anti-cheats La verdad Que sonaba Como un target Bastante interesante Entonces Empezamos a reversear esto Vimos que tenía Una interfaz de control Detectamos que el proceso El cheat inyectaba Una DLL dentro del juego Y que había un canal De comunicación oculto Entre estos dos componentes Ese canal de comunicación oculto Estaba manejado Por un name pipe Como pueden ver Allá abajo de la imagen Que name pipe Va a ser Un inter-process communication Nos va a ayudar A intercambiar Información Es como un share memory Entre dos procesos Y usaba eso Pero a su vez También obviamente Estaba todo Paqueado con bien protect Estaba escrito en Delphi Lo cual es hermoso De reversear Si alguna vez Lo han reverseado Y hacía las cosas Bastante molestas Entonces Todo esto Lo empezamos a hacer Con una versión gratis Que encontramos en internet Que estaba ahí disponible Para ser descargada Y cuando queríamos Analizar un poco Cómo Qué es lo que estaba pasando En ese canal de comunicación Nos dimos cuenta Que ninguna de las tools Que existían en internet Nos ayudaban a proxiar Un name pipe Así que tuvimos que salir Programar nuestro propio proxy Para name pipe Y empezamos a ver Estos chunks de información Desde que eran Los paquetes puros Que estaban pasando Dentro de ese canal Después de reversear Un poco el juego Y ver qué podía hacer eso Detectamos que lo que Estaba haciendo El cheat Era hookear Tomar el control De las funciones De networking Del juego Las que envían Y reciben paquetes Y lo que se está viendo Ahí básicamente Son los Rob packages Que se están enviando Al juego Y que se reciben Entonces con eso Eso los redireccionaba A la interfaz de control Y ahí aplicaba Toda la lógica Que necesitaba Para poder controlar El personaje Y inyectar reacciones En el juego Después de tener Todo este conocimiento De saber cómo funcionaba Dijimos Bueno, vamos a hablar Con Daniel El desarrollador de Rusia Y vamos a comprarle La última versión Queremos ver Cómo funciona Esta última versión Cuando vamos Amablemente Nos la vende Y la empezamos a revisar Y nos damos cuenta Que no usaban Más name pipes Que ese canal de comunicación Había desaparecido Y que ahora estaba usando File mapping Que file mapping Es otro tipo de share memory Que Windows nos permite tener La verdad es que dijimos Sí, muy interesante Entendemos cómo funciona El cheat Pero no entendemos Por qué Daniel Está haciendo todo este tipo De cosas Porque ahora cambió El canal de comunicación Y está usando un file mapping Entonces Ahí fue cuando nos dimos cuenta Que la verdad Nos faltaba entender El otro lado Entender los cheats Y ahí fue cuando empecé A meterme en este tema Y decir Bueno, a ver Cómo funcionan los cheats Los anti-cheats Entonces viendo un poco El mercado Empecé a ver los números Hay un montón de dinero En la mesa En estas cosas Hay gente O organizaciones Están haciendo más De un millón de dólares Al año Vendiendo cheats Hay comunidades privadas Públicas Donde te hacen entrevistas Para venderte el cheat Para ver si sos un cliente confiable O vas a revelar tu cheat A quien lo estás usando Entonces Obviamente Los desarrolladores Y los desarrolladores De anti-cheats Y de juegos Están metidos ahí Para robar información Comprar cheats Ganarse la confianza Y así poder ir baneando A toda esta gente Y uno ve todo esto Y dice Bueno ¿Qué es lo que están haciendo Los desarrolladores Para poder tratar De frenar este mercado? Estos son los números Que liberó Apex Hace dos meses Aproximadamente Y si vemos Es un montón La cantidad de gente Que están baneando Vendedores de cheats Y además Están tratando De ya prevenir Que la creación de cuentas Cuando ya tiene Una cierta reputación Un jugador Entonces Sí, los números Son muy hermosos Todo muy lindo Pero dos semanas Después de que el juego Fue liberado Se liberó En una comunidad De cheaters Unknown cheats Que por ahí La conocen Se liberó Un bypass Para Apex Para bypasear Completamente El anti-cheat Y básicamente Lo único que teníamos Que hacer Era renombrar El nombre De la ejecutable Con eso El anti-cheat No se ejecutaba Y todos podían Jugar tranquilamente Con sus cheats Lo que probablemente Pasó Es que alguien Del lado De Apex Se olvidó O sea Deshabilitó Por error Lo que era El herbit Entonces Ya deshabilitando El anti-cheat Nadie del otro lado Se enteraba Y todo el mundo Podía cheatear Eso duró Como dos semanas Hasta que lo bajaron Y si nos ponemos A ver otros casos Como el del inspector Ese tipo de anti-cheats Lo que hacen Es spawnear El proceso Sin ninguna protección Y después Que el anti-cheat Está completamente cargado Aplican todas las protecciones Pero eso nos da Un frame de tiempo Para poder manipular Ese proceso Y si lo manipulamos Ya está Ya pasamos todo Todo el resto De nada Entonces Fue ahí Cuando Empecé a decir Bueno Si yo quiero analizar La seguridad O quiero ver Cómo está implementado El anti-cheat Necesito ponerme Mis objetivos ¿Qué es lo que necesitaría Hacer Para poder Bypassear un anti-cheat ¿Qué sería? Primero voy a necesitar Leer y escribir La memoria del juego Probablemente alocar También memoria Escribir ciertas Buffers Por ejemplo Para alocar un shellcode Y después correr código Y además Si lo estamos haciendo interno Vamos a necesitar correr código En el contexto del juego Eso puede ser inyectado En una DLL O un pequeño shellcode Y obviamente Todo esto Lo vamos a tener que hacer De la manera más sigilosa posible Sin dejar huellas Y ahora vamos a ver ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas Que dejemos Van a ser detalles Que el anti-cheat Va a estar buscando Para poder detectar Un comportamiento Anómalo en el juego Entonces La primera técnica Que surge Son de hijacking Cuando uno quiere acceder A la memoria A un juego Como les comentaba Vamos a necesitar Probablemente Tener un handle Ya sea para leer Escribirlo Lo que queramos hacer Con ese juego Los anti-cheats Controlan esto Pero hay ciertas Compatibilidades Que tienen que brindar Con el sistema Que por ahí Las podemos utilizar Para tener alguna ventaja ¿Sí? Hay dos procesos De Windows Que es ELSAS Y CSRSS Que esos dos procesos Si o si necesitan Tener un handle A todos los procesos Que existen en el juego En la computadora Si no tienen un handle El sistema crashea Con un pantallazo azul Entonces Los anti-cheats Al principio dejaban Permitían que este proceso Tuviese completamente El handle Y no hacían nada Pero después Se dieron cuenta Que podían restringir Y controlar un poco Cómo funcionaban Estos procesos Para poder Empezar a atrapar A la gente Que estaba usando esto Para reutilizar El handle Que ya ese proceso Tenía ¿Sí? Entonces En el escenario Acá es bastante simple Vamos a tener Nuestro proceso ELSAS Que ya va a tener Un handle Al juego ¿Sí? Y lo que vamos a hacer Nosotros Es inyectar una DLL O correr código En ELSAS Para poder reutilizar Ese handle Y usarlo como un pivot Para poder acceder Directamente a la memoria Del juego Y manipularla Nosotros vamos a tener Un cheat Que va a ser Un proceso externo Que se va a comunicar Por algún canal oculto Con lo que sería Lo que está corriendo Dentro de ELSAS Como Daniel hizo Lo primero Nuestra primera opción Fue NamePipe ¿Sí? La primera opción Era implementar Todo ese canal De comunicación Con un NamePipe Ahí abajo Por ejemplo Pueden ver Cómo se ve El formato Un handle De un NamePipe En el sistema Esto lo implementé Todo el código Que hice Lo hice modularizado Para que después La gente lo pueda tomar Y empezar a aprender De este tipo de técnicas De cómo se implementa Y ver todos los trucos Que hay Y acá lo que pueden ver Es en la consola Van a ver Lo que sería El proceso externo El cheat Que va a estar accediendo Ahí ven pequeños chunks De memoria Que está leyendo O escribiendo En el proceso del juego Y del otro lado Lo que ven es ELSAS Con nuestro NamePipe Que está usando El canal de comunicación Esto funcionó Ahí lucen Black Desert Online Para bypassar 5U3 Pero cuando empezás A mirar esta técnica Te das cuenta Que tiene un montón De detalles Que te van a delatar Dentro de esos detalles Es que Bien No estamos creando Ningún handle Al proceso del juego Eso en parte Está bien Pero estamos creando Un nuevo handle A un NamePipe En ELSAS ELSAS es un proceso Muy conocido Y ver que algo raro Está pasando En ese proceso La verdad No es tan complicado Para alguien que sabe De internas de Windows El segundo problema Es que los anti-cheats Hookean Todas las user modes O algunas De las user modes De las APIs De user modes De Windows Entonces Cuando por ejemplo Uno quiera hacer Un llamado A alguna de las funciones De Windows Que nos permite Usar el handle Para escribir memoria A un proceso Ellos van a tomar El control de esa ejecución Analizar qué es lo que está pasando Probablemente redireccionarlo Al driver Y tomar medidas A ver si es algo esperado O no El tercer problema Es que si nosotros Corremos un shellcode O corremos una nueva DLL O inyectamos una DLL Vamos a crear Un nuevo fread Dentro del proceso Y ese fread Va a estar corriendo En un contexto Que no está esperado Si la DLL Está mapeada manualmente Va a estar corriendo Una región de memoria No mapeada Entonces van a haber Ciertos detalles Que cuando empiecen A recorrer Y a ver el comportamiento De cada fread Dentro de un proceso Van a levantar Bastante alertas Y por último Tenemos algo que los antichistas Hacen que es hacer un downgrade De los privilegios Como les comentaba Entonces van a tratar De restringir al máximo Los privilegios De ese handle En el proceso Para así Hacer más compleja La tarea De reutilizar este handle Para editar O para manipular La memoria Del proceso Del juego Entonces necesitábamos Una mejor opción Seguimos el mismo camino De Daniel Y fuimos por file mapping File mapping Tiene una particularidad Y es que nos va a permitir Tener un share memory Entre dos procesos Pero sin un nuevo handle El escenario es el mismo Vamos a tener El canal de comunicación Pero lo vamos a implementar En vez con Name pipes Con file mapping Entonces si nosotros Prestamos atención A la creación De un file mapping Cuando llamamos A create file mapping Nos va a devolver un handle Pero también nos da Un puntero A esa región de memoria Que nosotros vamos a tener Para compartir Lo importante Es que podemos cerrar Ese handle Hacer un llamado A close handle Y seguir utilizando El share memory Siempre y cuando No llamemos A map view of file Entonces Lo que se puede hacer Es crear ese share memory De los dos lados Cerrar los handles Pero mantener los punteros Al share memory Y así estamos Borrando la evidencia Del primer problema Así que es que teníamos Un nuevo handle En el SAS Obviamente Si estamos usando Un share memory Vamos a necesitar Vamos a necesitar Semáforos O mutex Para no caer En un race condition Vamos a tener Dos personas Dos procesos O dos lados Comunicándose En un mismo canal De comunicación Estos semáforos Y mutex También necesitan Handles Así que lo más probable Es que todo esto Tengamos que hacerlo Con un spin lock Manual Por ejemplo En el último byte Escribir uno Cero Dependiendo Quién es El que está escribiendo Y así poder evitar Un race condition Y sobre todo Es que podemos crear Todo esto Y crear nuestro canal De comunicación Cerrar todos los handles Antes de que el proceso Del juego Esté corriendo Entonces nosotros Hacemos todo esto Dejamos el share memory Dejamos nuestro proceso A la espera Y cuando se levanta El juego Que empieza a actuar Y el anti-cheat Nunca se enteró De que se creó Un handle Que se inyectó Código en la DELE En el SAS Etcétera Entonces De nuevo Implemento otro módulo Ahí pueden ver Nuevamente en la consola Los chunks de memoria Que estoy leyendo Y escribiendo en el juego Y si prestan ahí Atención Ese es el proceso externo Digamos Del cheat Que no tiene ningún Handle Nuevo O sea digamos Raro Que pueda ser utilizado Por FileMap O NamePipes Que lo comparta Con el SAS Entonces ahí estamos Eliminando Un vector De detección Entonces ahí Tenemos un problema menos Para el segundo Acá Lo que pueden ver Es Si se fijan Este es el proceso ELSAS Donde Acá No sé si se ve Estos son las llamadas A algunas funcionalidades Como NT Read Write O Alloc Virtual Memory Y esas Están redireccionadas Lo que es la DLL De EasyAntiCheat Entonces cada vez que uno Hace un llamado A alguna de esas APIs de Windows Desde ELSAS Ellos van a saber Que eso está pasando Van a tomar el control Van a hacer todos los análisis Que ellos quieran Y después van a decidir Si es algo Sospechoso o no Pero si analizamos En detalle Cómo estas funciones Están implementadas En Windows Y si tomamos los binarios Windows Y los empezamos a Reversear Vamos a ver Que la implementación De NT Write Virtual Memory Algunas de ellas Son muy simples Con apenas un par De líneas De assembly Podemos implementar El llamado A la syscall Y directamente Hacer Los llamados A la syscall Por nuestra cuenta Sin utilizar Ninguna API De Windows Entonces si hacemos esto No vamos a necesitar Usar la API De Windows Y ya dentro De todo Estaríamos Pasando ese control De que nos estén Hookeando Y nos estén Controlando Los llamados A user mode A las funcionalidades Que nosotros necesitamos Ahora Para estos dos casos Voy a necesitar Explicarles Unas técnicas Que nos van a servir Así que tenganlos En cuenta Porque ahora Los vamos a seguir viendo Esta técnica Que la hemos estado Mencionando Es Hooking Y la verdad Es que Si se fijan Ahí en la imagen Que hay dos enemigos Atrás de la pared O tres Que están en rojo Cuando nosotros Queremos hacer esto Como les comentaba Vamos a tener que Hookear El Graphic Engine Ya sea DirectX O OpenGL Para poder En cada frame Del juego Encontrar los modelos De los enemigos Por ejemplo Pintarlos de rojo Y ponerlos Adelante de todas Si nosotros Los podemos ver Atrás de las paredes Para hacer esto Lo que vamos a necesitar Es tomar el control De esta ejecución Y como los anti-cheats Saben Que esto es Bastante usado Son de controlar Muchísimo esto Como se pueden hacer Muchas veces Controlan lo que es La Import Address Table Las V-Table De cada objeto De NVIDIA O de OpenGL Y también Verifican Que no se agreguen Jumps En los prólogos De las funciones Para que nadie Se esté apoderando Del flujo de ejecución De esa funcionalidad Pero el problema Es que también Tienen que brindar Compatibilidad Como vieron recién Con Windows Pero con third parties Como puede ser Steam Overlay O una aplicación De streaming Que es Open Broadcaster Software ¿Cuál es la particularidad De estas dos Funcionalidades O DLLs Es que Tienen que hacer Exactamente lo mismo Que haría un cheat Para poder Brindar Sus funcionalidades Si se han jugado Juegos de Steam Se habrán dado cuenta Que si apretan Shift Tab Les muestra Todo lo que es el chat Y los amigos Dentro del juego Y para hacer eso Básicamente tienen que Juckear Las funciones De DirectX Para poder brindar Esas funcionalidades Lo mismo Con la aplicación De streaming Tienen que tomar Todo el flujo De renderizado Y redirigirlo a Twitch O donde sea Que estén Streameando En ese momento Entonces Si empezamos A analizar Estas DLLs Y la implementación De cada una De ellas Vamos a ver Que en estos dos casos El de arriba El de Steam Y el de abajo De la aplicación De streaming Ambas Inyectan un jump En el prólogo De la función Y el anti-cheat Permite que esto pase Porque ese jump Va a terminar En como pueden ver Ahí En una DLL Que está Guaylisteada Entonces ellos Saben que ese jump Va a parar Un contexto esperado Y que dentro De todo eso Está bien Entonces Esto nos brinda Algo muy interesante Y es que Si estas DLLs Ya están Juqueando por nosotros DirectX ¿Por qué no podemos Ir nosotros Y juquear Esas DLLs Después Después que se tomó La ejecución Se tomó El control De la ejecución Nosotros nos apoderamos Desde adentro de Steam O desde adentro De la aplicación De streaming Y la verdad Es que eso Funciona Se le hace mucho Más difícil A un anti-cheat Controlar Estas DLLs Guaylisteada Porque primero No es un código Que desarrollen ellos Entonces van a tener Errores O cosas que por ahí Podemos reutilizar Nosotros Para tener mayor ventaja Y segundo Es que imaginen Todas las versiones Que saca Steam Todas las versiones Que sacan Todas las aplicaciones Que están guaylisteadas E ir generando signatures Y controles Para todo eso Es un poco Más complejo Que algo que ya saben Que es del juego Y ellos mismos Lo controlan Entonces Si nos ponemos A ver en detalle Por ejemplo La aplicación de streaming Lo que podemos ver Es que tienen Codecapes Y además Usan name pipes También para Comunicar y reirigir Toda la información Para los que no saben Lo que es un Codecapes Es una pequeña región De memoria Que va a estar Que es ejecutable Y que va a tener Todos ceros Y esto Nos es muy útil Porque lo que nosotros Podemos hacer Es alocar nuestro shellcode ahí O alocar nuestro código Y cuando nosotros Nos apoderamos Por ejemplo Nos podemos apoderar De un fret Que esté corriendo El mismo fret De esa DLL Y cuando nos apoderamos Ese fret Va a seguir corriendo En un contexto esperado Si nosotros estamos Manipulando memoria De esas DLL Y listeadas Ese fret Cuando sea analizado Va a estar corriendo En un contexto esperado Y no va a levantar alerta Y eso Era nuestro tercer problema Que no sabíamos Cómo correr código Sin levantar tantas alertas Con un fret Además Podemos tomar Funcionalidades Que no sean utilizadas Que digamos Que el juego No las usa Y hacer un overwrite De todo eso Para poder nosotros Alocarnos En alguna porción De esa DLL Y seguir corriendo Adentro de ella Y para este último Lamentablemente Como está hecho En kernel Vamos a tener Que pasar a kernel Y vamos a tener Que meternos Un poco en kernel Para poder Mitigar Este control Entonces así Que vamos a empezar A ver Qué podemos hacer Con un driver Los cheats Hoy en día Están usando drivers Para poder manipular Lo que es la memoria kernel O poder ganar Una ventaja En contra del anti-cheat Hay varias formas De lodear un driver Un driver que no esté firmado Uno es Poner en test mode Windows Esta no es la mejor opción Porque simplemente El anti-cheat puede verificar Si test mode está habilitado Y si eso pasa Directamente el juego No va a correr Es muy fácil Detectar ese tipo de cosas La segunda opción Es comprar una signature Y firmarlo por nosotros mismos El problema es que eso Cuesta mucho dinero Y segundo Si alguien te detecta Qué signature Estás usando Para Para firmar Tus drivers Básicamente Te blacklistean Ese driver Y ya está Perdiste el dinero Y ya sabes Y todos tus cheats Desaparecen De ese anti-cheat Y la última opción Es tomar un driver Que sea válido Que esté firmado Y que tenga Alguna vulnerabilidad Que nos pueda servir Para abusar de ellas Y así tomar Alguna ventaja Dentro del sistema Obviamente Esta es la mejor opción La más económica La más fácil Y hay que tener Un driver Que nos brinde Algo útil Entonces Una opción La que tomé yo Es el driver De gigabyte Este driver Tiene dos vulnerabilidades Tiene varias más Pero Estas dos importantes Es que nos va a dejar Tener un memcopy En ring 0 Esto quiere decir Que vamos a poder Alocar memoria de kernel En user mode Y a su vez En viceversa Tomar esa memoria Que alocamos Y volverla a alocar En kernel Y manipular cosas En kernel Y la segunda vulnerabilidad Es que vamos a tener Un read-write Arbitrary Physical Memory Y lo que vamos a hacer Es poder tomar La memoria RAM Física del sistema Y leerla completa Sin ninguna restricción Si tienen que Ver si es una memoria Virtual de kernel O de user mode Nosotros podemos leer Todo básicamente Con esa vulnerabilidad Entonces Acá pueden ver Un ejemplo Este es el proceso LSAS Y acá pueden ver Que este es el proceso De Apex Acá EasyAntiCheat Lo que hace Si lo comparan De este proceso Con el resto De todos los que hay De todos los handles Van a ver Que va a tener Apenas 3, 4 privilegios Que van a ser Muy pocos Y no nos van a permitir Hacer mucho con el juego Básicamente No vamos a poder hacer Lo que nosotros necesitamos Para el cheat Entonces Vamos a Utilizar este driver Para hacer un ataque Y poder ver Si podemos manipular Esos privilegios La idea va a ser Ubicar a LSAS En memoria de kernel Ubicar particularmente Donde está ese handle Y lo que vamos a hacer Es manipular Es sobreescribir Los privilegios De ese handle Entonces Cuando nosotros Podemos hacer eso Básicamente ese handle Va a tener Todo el privilegio Que nosotros querramos Por ejemplo Proceso al access Que es lo Full access Digamos Y vamos a poder Manipular el proceso De juego Como se nos plazca Entonces Para poder hacer esto Lo primero que tenemos Que hacer Es encontrar Donde está LSAS Eso básicamente Si podemos leer Memoria física Lo que va a hacer Es recorrer Vamos a hacer Es recorrer Toda la memoria física Buscando algún patrón Que nos ayude a encontrarlo Si miramos Prestamos atención A la estructura Y process Que es de kernel Y que cada proceso Tiene estas estructuras Vamos a ver Que existe Un campo Que es ImageFileName Y el PriorityClass Para LSAS Esto sería LSAS.exe Y después tendríamos Un 2 Si esto se mantiene Bastante constante En Windows Y no cambia Entonces es un patrón Que nos puede servir La idea es Empezamos a recorrer La memoria Hasta que encontramos Este patrón Cuando lo tenemos Significa que tenemos Básicamente un puntero A una parte De la estructura De process Donde LSAS Está alocado en kernel Ahora vamos a necesitar Sacar cierta información De esta estructura Ya que tenemos Donde está Para poder seguir avanzando Y encontrar Donde está el handle El siguiente paso Sería obtener Uno de los campos De esa estructura De process Que es ObjectTable ObjectTable Va a ser un puntero En kernel A una estructura Que va a tener Toda la información De todos los handles Que existen Para ese proceso Dentro del sistema Entonces ahí estamos Un paso más cerca Si una vez que tenemos Ese puntero Ya tenemos algo más Que nos sirve Y después Para poder resolver Esa tabla Y obtener La memoria particular Al handle Que nosotros necesitamos Lo que vamos a necesitar Hacer En teoría O en mejor caso Sería llamar a X Lookup HandleTableEntry Esta es una funcionalidad Que está en kernel No se puede llamar De user mode Pero si nosotros Empezamos a ver Cómo está implementada En el binario N2Skernel.exe Vamos a ver Que básicamente No es una función Muy compleja Y que si hacemos Agarramos algún Disassembly Como id o jidra Vamos a poder apretar F5 Reformar ese código Y leyendo memoria física Es suficiente Para poder Reimplementar Nosotros esa función En user mode Entonces otra vez Utilizamos la vulnerabilidad Del driver Para poder implementar Una función de kernel Que nosotros no teníamos Esa funcionalidad Lo que va a hacer Es devolvernos Un puntero A donde esté Ese handle particular Que nosotros estamos buscando Y para hacer eso Va a necesitar El puntero De la handle En table Que lo obtuvimos En el paso 2 Y a su vez Va a necesitar El número de handle Que nosotros queremos obtener Así que eso básicamente Lo sabemos Inspeccionando el proceso Una vez que tenemos eso La función Nos va a dar ese puntero Y usando la otra vulnerabilidad El main copy De ring 0 Lo que podemos hacer Es alocar Ese handle En memoria De user mode Pisar El access El granted access De ese handle Que son los privilegios Y volver a alocar Esa memoria en kernel Una vez que hacemos esto Básicamente le estamos dando Todos los privilegios Que necesitamos a ese handle Para poder manipular Los juegos Acá lo que pueden ver Es que con este Haciendo este proceso Puede bypasear Ese anti-cheat Y battle line Para el Apex Y los otros juegos El problema Es que si bien Esta función Es muy linda Y nos deja Bypasear el anti-cheat Nos está Delatando En cierto modo A largo plazo El anti-cheat Lo que podría hacer Es periódicamente Analizar todos los handles De el access Y ver si El privilegio De este handle Fue modificado Si eso sucedió Básicamente lo que pasó Es que alguien Metió mano ahí Y manipuló Los privilegios originales Entonces Lo que surge Es una última Técnica O sea Acá Obviamente Mitigamos ese problema Pero Necesitamos Algo más Para poder eliminar Ese vector De detección Que tenemos Entonces Vamos a ir con Lo que es Un último paso ¿Sí? Para este último Intento Es Si nosotros Ya estamos en kernel Podemos leer desde kernel Podemos manipular la memoria ¿Por qué no básicamente Hacemos todo esto Desde kernel Y no modificamos Nada Ningún handle Directamente Buscamos el juego Y empezamos a manipular Toda la memoria del juego Desde kernel Para hacer esto Tiene ciertas restricciones Porque vamos a necesitar Transformar lo que son Memorias físicas A virtuales Etcétera Vamos a tener que hacer Muchos cálculos Para poder Recuerden que lo único Que podemos hacer Es leer memorias físicas Con la primera vulnerabilidad Entonces Leyendo memorias físicas Cuando nosotros Queremos conseguir Por ejemplo Que es un puntero A kernel Vamos a necesitar Traducir eso A una memoria física Para después leerlo Con nuestra vulnerabilidad Entonces Para hacer eso Vamos a necesitar Ciertas cosas Que vamos a tener Que ir extrayendo De lo que es La estructura y proceso Entonces El proceso para hacer Este ataque Sería Una forma De ubicar Al proceso Es Vamos a hacer Un llamado A una funcionalidad De Windows Que se llama NT Query System Information Y pasarle Como parámetro Lo que sería System Extended Handle Information Esto lo que va a hacer Es devolvernos Una lista de punteros A kernel Con todos los handles Que existen en el sistema Si esta funcionalidad De Windows Nos da información Del sistema Que normalmente Que es un poco Más interna Y nosotros Teniendo esa lista De todos los handles Existiendo Ya sean a procesos A archivos A mutex A lo que sea Podemos empezar A recorrer Esa lista de punteros Ya que Con la vulnerabilidad De lectura De memoria física Podemos hacer Todos los cálculos Que son bastante molestos Para transformar Una memoria virtual A física Y empezar a escanear Lo que serían Los primeros bytes De donde apunta Cada uno de esos punteros Haciendo eso Lo que tendríamos que hacer Es empezar a buscar Este valor Este valor Es lo que normalmente Tiene un valor De un header De una estructura En kernel Que es kprocess Nosotros Si podemos encontrar Una estructura Kprocess Dentro de memoria Vamos a poder Utilizar otra De las funcionales Windows Es que todos los procesos Están enlazados En una lista doble Dentro del sistema operativo Entonces Si nosotros tenemos La memoria En kernel De un solo proceso Vamos a poder Empezar a recorrer Esa lista Para buscar El proceso Que nosotros Estamos buscando Que es el del juego Entonces Básicamente Esa lista Enlazado Está alocada Acá En eProcess En este En el Active Process Links Entonces Ya tenemos Si nosotros Encontramos Un handle value De un camp process Ya tenemos La forma De recorrer Esta lista Y buscar Con esa lista Comparando por ejemplo Que es el nombre Del ejecutable Como vimos recién Con image file name O por ejemplo El pit del proceso Entonces Empezamos a recorrer Esa lista Vamos accediendo Constantemente A esos campos De in process Hasta que encontramos El proceso del juego Una vez que tenemos eso Lo que va a significar Es que tenemos Un puntero Nuevamente A la estructura De process Dentro de kernel Al juego Entonces Básicamente Ya tenemos Casi todo Lo que necesitamos Salvo algunos valores Que vamos a necesitar Ahora Recuerden Que cada proceso En ring 3 En windows Cree Que está corriendo Normalmente Las mismas versiones En las mismas Regiones virtuales De memoria Cuando windows Aloca Le da valores Que pueden ser similares O no Que son ficticios Entonces Nosotros vamos a necesitar Básicamente Identificar La memoria física Particular Que corresponde A ese proceso Para poder hacer eso Vamos a necesitar Dos cosas Primero Una memoria virtual Dentro del proceso Esa memoria virtual Puede ser la memoria base Del proceso Entonces Nosotros sabemos Que dentro de process El section base address Va a tener El valor De la memoria virtual Donde empieza ese proceso Donde el módulo principal Del ejecutable Está alocado En memoria Y después Lo que vamos a necesitar Es este valor Que es acá Que es el directory base table Este valor Lo que nos va a permitir Es tener una estructura En kernel Que nos va Una tabla Que nos va a ayudar A traducir Las memorias virtuales De ese proceso particular A las memorias físicas Que nosotros necesitamos Entonces Con estos dos valores Aplicando Varios cálculos molestos Se pueden traducir Todo lo que son Una memoria de ring 3 De user mode A una memoria física Y básicamente Con eso Podemos hacer Para desreferenciar O acceder A cualquier región De ese proceso Y manipular directamente La memoria física De ese proceso Entonces Una vez que tenemos esto Básicamente Podríamos modificar Lo que es directamente La memoria del juego Entonces Ahora Les voy a mostrar Una demo Que es un video Donde yo muestro Este último módulo Implementado Digamos Y lo que se podría hacer En el juego En el Black Desert Online Con Sync Code 3 Elegí este juego Para la demo Porque básicamente Era mucho más fácil Demostrar Qué se podía hacer Con esto Porque tiene un montón Menos de controles Que nos pueden ayudar Por ejemplo A aumentar la velocidad De ataque O la velocidad de movimiento Y es un poco más Representativa La demo Apex Se puede hacer Este tipo de cosas Pero tiene muchos controles Que cuando uno quiere Correr mucho más rápido Se complejiza Entonces Ahora lo que vamos a ver Es La velocidad normal A la que corre El personaje Bueno Acá lo pauso Un segundo Ahí pueden ver Que está el juego Corriendo Y también está El anti-cheat X-corona-host Y XXD Son los dos procesos Del anti-cheat Y ni siquiera Tenemos acceso A información básica Del anti-cheat Estamos bastante restringidos Entonces ahora vamos a ver A la velocidad A la que corre normal El personaje Y a la velocidad A la que ataca Normal el personaje Y nosotros vamos a Usar esto Para manipular Y modificar Esos valores Entonces Bueno Ahí justo Se entrometió una persona Que va a ver Ser testigo de todo Y lo que vamos a hacer Es Ahora correr Nuestro proceso externo Corriendo en user mode Que va a ejecutar Todo este exploit Para poder manipular La memoria directamente Acá lo voy a pausar Un segundo Para mostrarles Lo que es así Acá sería Acá tenemos La cantidad de handles Que existen en el sistema Acá tenemos Que hemos encontrado Un puntero válido A lo que es un k-process Y que después Recorriendo La lista de enlazada Pudimos obtener La información Que necesitábamos El base address Y un puntero Al directory Table base Con esos dos valores Vamos a poder empezar A traducir Lo que son Las memorias virtuales Como estas De ring 3 A memoria física Una vez hecho eso Lo que hacemos Es buscar el personaje Y por ejemplo Podemos desreferenciar Lo que son el valor Del speed Y la velocidad De ataque Del jugador Que tenían valores iniciales De cero Y le ponemos absolutamente Lo máximo posible Más de esto Se buggea el juego Y directamente No ataca Ni se muestra la animación Entonces Ahora que está todo activado Van a notar Que la velocidad A la que se puede correr Es un poquito Nada más Más rápida A la que era la inicial Y lo mismo Que la velocidad de ataque Apenas el juego Puede renderizar Las animaciones De los Digamos De los espadazos Que está haciendo El personaje Acá Después van a ver Que después de este ataque Lo que hago Es básicamente Desactivar el cheat Y todo sigue siendo normal Vuelve a poner Los valores originales Ahí se desactiva Y nuevamente El personaje Tiene todo lo inicial Y como si nada Hubiese pasado Entonces De esta forma Podemos usar Esto para manipular Un juego Hacer lo que queramos Por ejemplo Quitar limitaciones De recoil O de cantidad De cosas Que tenemos De limitaciones Y básicamente Ganar una ventaja En el juego Gracias Bueno Entonces Después de todo Este camino Podemos sacar Un par de conclusiones De todo lo que está sucediendo Primero que nada Lo más probable Es que Todo esto termine En una batalla En kernel Que donde los cheats Van a estar tratando De abusar De algún driver Se usan un montón Zero days Para esto Porque obviamente Los anti-cheats Van blacklisteando Todos los drivers Que se van realizando Este ya está Blacklisteado Lo usé hace una semana Igual no me banearon Pero digamos Que probablemente Dentro de una semana O algo Si ven que es el personaje Seguando Lo toman información Y van baneando Entonces Piensen que es muy difícil Para un anti-cheat Estar controlando Todo esto Todos los drivers Que tienen vulnerabilidades No lo pueden saber Tienen que estar Walllisteando todo Y hay muchos Que son válidos Como este Gigabyte Si tenés una computadora Con algo de gigabyte Vas a tener ese driver Corriendo Y probablemente Seas un usuario válido Que está usando Estos drivers Entonces se les complejiza Mucho Poder ir blacklisteando Todo este tipo de cosas Segundo A veces puede ser muy trivial Puede ser renombrado Un ejecutable Cuando desactivan Accidentalmente El hairbit Y que muchas veces Las compatibilidades Con el sistema operativo O con lo que serían Los third party libraries Como Steam O aplicaciones de streaming O hay un montón Que están weblisteadas Van a poder Ayudarnos Y darnos una mano En el momento Que nosotros queremos Utilizar esto Para hacer alguna técnica Hay muchísimas técnicas Yo acá mencioné Algunas Obviamente esto es Un mundo enorme Y hay un montón más Para ver y analizar Es por eso Que todo el código Está liberado En GitHub Salvo el último módulo Que ya lo voy a subir Ahí pueden ver Está todo por módulo Todo comentado Para que la persona Que quiera empezar A aprender de esto Y poder meterse En la seguridad La verdad Es un mundo Bastante interesante No hay mucha gente Que lo esté haciendo Y la gente que lo hace Normalmente no revela La información Porque es un negocio Si vos tenés Como bypasser Todos los anti-cheats No lo vas a revelar Porque a los dos días Ya no te funciona más Entonces bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado Y no sé si tienen Alguna pregunta Gracias Hola Hola Sí Estos cheats Que vos mostrabas Entiendo que Fundamentalmente Están apuntados A vulnerar El juego Instalado en tu máquina Digamos Sí Podría En los juegos online Sobre todo Que es medio client server O sea El server va a tener Sus propias validaciones Imagino Sí bueno Por ejemplo En este último De la demo Es un juego online Como podías ver Había otra persona ahí Y aún así Se pueden hacer Un montón de cosas ¿Sí? Pensá que No solo correr más rápido O atacar más rápido Es algo que puedas hacer En este caso Ellos tienen controles Pero vos pensá En un mundo 3D Donde tienen coordenadas 3D Y tienen millones De jugadores Es muy difícil A veces Controlar todos esos Y hacer un control Básicamente De lo que está sucediendo Real time De eso Pero además de eso Se pueden hacer muchas cosas Como automatizar el juego ¿Sí? Vos ahí Teniendo acceso Así al cliente Del juego Podrías tomar Todos los valores La vida Los monstruos Que hay alrededor Y básicamente Automatizar todo eso Y que el juego Se haga jueg solo Y eso también es un cheat ¿Sí? Es otra funcionalidad Hay un montón de funcionalidades Que se pueden hacer client-side Que no tienen una mitigación Server-side ¿Sí? Además de analizar comportamientos Y demás Perfecto Sí Bueno Gracias Muchas gracias 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 Gracias